¿Qué es la arqueología en nuestro país? 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 No es verdad, mi formación es de arqueología y de geología, pero como tú decías antes, refleja mucho mi forma de entender los ecosistemas como algo integrado y no de ver las cosas de forma parcial. La verdad es que me interesé mucho por los sistemas de análisis, que era algo que en los años 70 era muy importante pasar de las formas descriptivas, morfológicas, a las analíticas y sistémicas. De hecho, mi tesis doctoral, para completar un poco lo que estamos hablando, fue sobre el sistema lógico-analítico. El intento de hacer una teoría de clasificación y organización de los objetos a partir de su forma, su función y su potencial. Esto me hizo introducir mucho en la sistémica, en la teoría de la información, en la teoría de juegos, en la teoría de las catástrofes. Y eso me llevó, y ya te lo comentabas tú, Enrique, a esta visión de tafosistemas. A entender estos conductos que tenemos justo detrás nuestro, estos rellenos cásticos, como contenedores de información paleoecológica y cultural. Y de hecho, desde que vine aquí, en la excavación de estos rellenos, yo encontré la posibilidad de establecer puentes analíticos y sistémicos con disciplinas ligadas a la biología y a la geología, y de las cuales Emiliano Aguirre tenía muy claro que tenían que converger. O sea, y en este sentido, yo convergí con las ideas que ya tenía Emiliano Aguirre sobre esta cuestión. Y de hecho, de aquí nació, fue alumna mía, y muchos lo han sido, los trabajos sobre tafonomía de yacimientos. Yolanda fue la primera que después, con Peter Andrews, organizó toda la tafonomía de micromamíferos a partir de las agregópilas de aves. Y después también, por supuesto, toda la zooarqueología, de la cual en mi equipo en Tarragona hay una gran muestra de personas, empezando por los más veteranos, como estaba Cáceres, Rossell, Palmira, Rosa Huguet, etc. que de alguna forma completaban esta intersección entre biología y arqueología, que son el análisis de tafosistemas. Y yo pienso que... Si me permites, una figura como Carlos Díez, que también se informó contigo, y que probablemente es el primer arqueozólogo español con esta visión. Me dejaba a Carlos Díez, me dejaba a Jordi Estevez, que fue colega mío y trabajamos juntos. Con él escribimos hace, no sé, 35, 38 años, la teoría de la bifurcación, que intentaba explicar por qué los primates se adaptan de una forma distinta al primate humano y, de efecto, también estuvo Carlos Díez, que fue también alumno mío en la excavación, y que yo pienso que ha sido uno de los grandes, renomadores de las cuestiones dedicadas a la tafonomía, con Manolo Domínguez, por supuesto, que es un destacado investigador. Pero es más joven. Pero que es más joven, sí, tienes razón. Ya confundo ya las generaciones. Hay una cosa que nos interesa, y es, ¿cómo entraste en contacto con Emiliano Aguirre? Bien, eso yo pienso que es algo que sí, que puede interesar para conocer realmente en la historia de la investigación, cómo se produce. Hombre, yo conocía al cura rojo, era conocido Emiliano Aguirre por sus ideas como cura rojo. Lo había por la radio alguna vez y tal. Y me interesó, ¿no?, que, bueno, que una persona de, bueno, de su formación religiosa, pues, le interesaba por la ontología. ¿Por qué? Porque yo conocía las obras de Tellar de Chardin, que más tarde pude ver sus cuadernos cuando estaba en París, en el año 80, que se hizo su exposición. Y, de casualidad, en el congreso de Morella, en el año 1976, llegó Emiliano Aguirre y Trinidad Torres, los doctores, Trinidad también, ha sido un gran amigo, llegaron con una caja de zapatos y dicen, mira, mira, llega Emiliano Aguirre con la mandíbula de Atapuerca. Y yo dije, yo, cuando los vi entrar, la sesión ya había empezado, yo dije, yo quiero trabajar en Atapuerca. Se lo dije a Jordi Estevez, que también estuvo conmigo aquí, y tal. Hubo unas discusiones en el congreso que si los homeninos, las de siempre, si los homeninos africanos pasaron por Gibraltar, que si tal. Yo pregunté a Emiliano, yo, recién licenciado, pregunté a Emiliano Aguirre, hombre, y yo dije, mira, parece que no, que los más antiguos no, pero que los más instantes. Y nos pusimos de acuerdo porque Emiliano tenía, como siempre, una cabeza muy amueblada y decía cosas muy sensatas, de que hace los 300, 400 mil años podían pasar por Gibraltar, que es lo que yo pienso, ¿no?, ahora. Y a la vez de este contacto nos conocimos y me dijo, oye, precisamente ahora estoy organizando un proyecto en Atapuerca y necesito arqueólogos jóvenes que tengan ya experiencia, porque yo era joven, efectivamente, pero estaba excavando de forma clandestina desde los 11 años, o sea, ya había una larga trayectoria de proyectos entre clandestinos y entre amateurs en la Asociación Arqueológica de Girona, etc. Y dije, pues mira, me haces un informe, un proyecto, y ya te avisaré. Y bien, pasaron dos años, no había ninguna noticia. Y en el año 78 recibo una carta, como es la forma de comunicación de aquella época, ha apreciado Eudal Carbonell, nos han aceptado el proyecto del ministerio, sepas que formas parte del equipo de Atapuerca. ¿Conservas esa carta? No sé, creo que no, yo pienso que no. De un valor historiográfico esa carta. Me hubiera gustado, a lo mejor, no digo que no, no digo que no, tengo que, tendría que revisarlo, tengo muchas cosas, mucha documentación que nunca he puesto, pero esta carta sé que para mí fue algo muy especial, fue, yo siempre digo, el primer subidón importante de mi vida, porque yo había pensado que excavaría en Atapuerca y resultó que la carta lo confirmó, que así sería. Y de hecho, cuando vine aquí por primera vez paseando con Emiliano Aguirre, cuando salí, dije la frase, de aquí no me sacan si no es con los pies por delante, que he dicho muchas veces y que es real. Y que también Emiliano me dijo, mira Eudal, a lo mejor dentro de 30 años hay un museo de la evolución en Atapuerca, efectivamente, en Burgos, como también así ha sido. Yo pienso que al entrar por esta trinchera y ver estos yacimientos que eran parecidos a los de Zugudian, una imagen que teníamos, mítica, de este yacimiento de Pekín. Que entonces decíamos Chucutín. Chucutín, no Zugudian, efectivamente. Me pareció algo excelente. Los recuerdos de juventud y los procesos, los trabajos, curiosamente, Enrique, te producen situaciones y acciones muy especiales. Ahora soy un profesor de la academia en Pekín. Es algo difícilmente inexplicable, pero se entrecruzan las ilusiones, la curiosidad, el trabajo, el esfuerzo, la amistad, la perseverancia, los errores que cometemos en nuestra vida y que muchas veces después nos hacen, al reaccionar, emprender procesos en los cuales haces previsible tu vida. Y yo siempre digo, como estamos mezclando todo este proceso vital con el de conocimiento, y para mí ha sido básico, que he sido un afortunado poder vivir, poder conocer gente de todo el mundo tan interesante, por sus ideas, por su tenacidad, por su inteligencia. Y sobre todo digo que mi vida ha sido como un sueño. Y los sueños que tenía cuando tenía cinco años se han cumplido. Y realmente yo puedo decir, sin ninguna duda, de que esta vida me ha dado todo lo que puede dar un ser humano a la propia selección natural y la selección cultural. Es por eso que siempre he pensado que estas disciplinas que estamos hablando ahora son tan importantes, sobre todo las que son disciplinas puentes. Hablabas tú antes de arqueoceología, de tafonomía, y yo he sido siempre en esto y he insistido. Yo podía haber creado un equipo únicamente de tecnología lítica, que ha sido mi especialidad. Sí, tu especialidad inicial. Inicial, porque después la vida me ha derivado en un contexto difícilmente ya aprensible. Pero, en cambio, pensé más en socializar científicamente el conocimiento a partir de una práctica de investigación, de trabajo de campo. Y para mí, no tenemos que olvidar que para mí el trabajo de campo es la columna vertebral del proceso de conocimiento de las biocenosis, que ha sido la gran contemplación de fenómenos de los seres vivos, que es esto, la biocenosis, que me interesó desde que era pequeño conocer las plantas, conocer los animales, saber qué relaciones tenían, pero que enseguida me interesaron los fósiles. Por lo tanto, la tanatocenosis, la muerte, cómo un ser vivo es cadáver y cómo un cadáver se convierte en esqueleto, y cómo se conserva y cómo se puede hacer ingeniería inversa. Y que, de alguna forma, da sentido a esta interpolación entre la realidad viva y la realidad de los muertos a través de la tanatocenosis. Y es verdad que la tanatocenosis me empezó a interesar y he estado siempre detrás de mi forma de entender el mundo. Y por eso, obviamente, yo he hecho que esto sea algo perceptible en mis entornos y, por supuesto, en colaborar en la formación de jóvenes investigadores en los procesos de campo, porque están relacionados también con este proceso filosófico y teórico tan importante, que es el saber qué es lo que quiere la especie para poder organizarse en el futuro. Hay un aspecto que yo quiero destacar. Contado así, tu vida ha sido, pues, efectivamente, exitosa y desde luego has conseguido los sueños de la evolución de un niño, pero los que te conocemos, y yo hace más de 30 años, sabemos que esto no ha sido fruto de la suerte, sino que te ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho estudio, mucha dedicancia, mucha ilusión. Eso, porque contado como lo has contado, parece que te ha caído todo como el maná del cielo, y que tú solo has tenido que poner un cedazo para recogerlo. Bueno, eso no ha sido así, y tú lo sabes muy bien. Hay otra cuestión que quiero plantearte. Durante unos años, yo creo que incluso tú tenías una posición científicamente minoritaria en nuestro país, defendiendo lo que durante mucho tiempo era la large chronology, es decir, frente a la short chronology, es decir, los homínidos llegaban a Europa hace poco más de medio millón de años, como mucho, desde luego prácticamente no había, o no había, ocupaciones, según la mayoría, la opinión de la mayoría, durante el pleistoceno inferior, y eso, pues, hoy ya nadie, desde luego, a partir de los hallazgos del estrato Aurora en TD6, nadie se atreve a sostener ese planteamiento, pero yo recuerdo incluso que había teorías tan curiosas, tan sorprendentes, como que los homínidos no podían vivir antes en Europa, porque estaba lleno de tigres, dientes, y de paquicrocutabre y rostris, ¿no? Bien, en eso, en ese panorama europeo y singularmente español, Eudald Carbonell, yo creo que es casi en solitario, el arqueólogo, digo, en los años 80, finales de los 80, mediados 80 y finales de los 80, que sostiene que no, que en Europa los homínidos estuvieron mucho antes, que desde luego estuvieron en el pleistoceno inferior, y hoy, pues, desde luego, a partir de TD6, pero luego con muchos otros hallazgos, lo que estamos viendo en Trinchera, en la cima del Elefante, es verdaderamente espectacular, los hallazgos que se han publicado hace unos días en Inglaterra, pues, tienen mucho que ver también, es decir, hasta Inglaterra parece que había incluso ocupaciones en el pleistoceno inferior, y finalmente los datos te están dando toda la razón, pero ¿cómo has vivido tú ese proceso? Mira, hay una cosa... Doy por supuesto que con una cierta satisfacción personal, inevitablemente, claro. Yo pienso, que decía esto antes, hay gente que en la vida tenemos mucho retorno, y yo me siento, una persona que siento esta amistad, este retorno, esta paz, y esta capacidad de continuar trabajando, pero, te voy a contar una anécdota, ya que hablas de la antigüedad, el mío sadía, cuando hice medicina sobre Puig en Roca, que era un yacimiento que nosotros decíamos ya, que tenía entre medio millón y un millón de años, cuando acabé en una prueba de infantilismo y de proyección, estaba el doctor Ripolli en el tribunal, fue el director de mi tesis de licenciatura, y dije, a lo mejor, en el futuro se encuentran avilinos, fuera de, fuera de... Fuera de África. Por supuesto, imagínate al tribunal, la cara que puso, diciendo, este chaval está loco, es un loco, y después de haberlo dicho, me quedé cortado, y dijo, ¿qué has dicho? ¿Por qué tenías que decir, esto aquí, que no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, esto es una intuición, era algo que tal, y la verdad es que la cronología larga la aprendí de mi profesor Ángel de Lumblay, o sea, yo pienso que sea en honor a la verdad, y de Mirko Mález, y de otros, de otros ya profesionales que mantenían este tipo, y que después he tenido la ocasión de tenerlos todos por aquí, paseando y disfrutando de estos yacimientos. Si me permite, si además de dar la demostración evidente, porque yo creo que algunos hallazgos del propio Ángel de Lulli han sido muy discutidos, sin embargo, al día de hoy, se admite unánimemente los hallazgos de T6, lo mismo sucede con la Siva del Elefante y muchos de estos hallazgos. En Atapuerca, cuando excavamos la parte inferior de Grandolina, como yo siempre he sido en el sentido de plantearme propuestas, hipótesis, trabajo, dijimos, bueno, Grandolina en la base, hace 25 años, 25, es un yacimiento paleontológico, esta es la hipótesis mínima. La recuerdo muy bien. La recuerdo muy bien. Que tú ya conoces bien, porque ya conocías estos pagos cuando estabas de directo al general, pero la hipótesis es de, bueno, tu yacimiento en la base es tan antiguo que será paleontológico, pero no debemos excluir que en estos niveles pueda haber antropización. Este era el planteamiento. Hasta el punto de que cuando Carlos encontró las industrias no lo tenía claro. Y estuvimos a punto de desechar industrias por la hipótesis esta minimal de que era un yacimiento paleontológico. Pero yo seguía todo muy claro que estos rellenos estaban antropizados desde la inicia. Y como se ha ido demostrando. Y si seguís la hemeroteca, podéis ver la progresión de Elefante, lo que íbamos diciendo. Esto ya tiene, esto aquí es antrópico, aquí hay huesos con marcas de corte. Bueno, yo soy testigo directísimo de cómo el tiempo te ha ido dando la razón. Exacto, tú Enrique en eso... Lo he vivido. Sí, lo has vivido. De testigo en primera fila. Y yo pienso que esto también está un poco, la prognosis está ligada también en cómo tú formulas, cómo tu cerebro funciona y cómo tú cotejas a lo que sabe tu cerebro y la realidad. Y para mí, y eso lo digo por sobre todo por el enfoque teórico, recuerda que como antecesor se encuentra, porque planteo un proyecto rival con los ingleses. Cuando sale en Nature, en portada de que Boxrow era la primera ocupación. Y un proyecto rival, siguiendo las técnicas epistemológicas, hace que en muy poco tiempo sea falsada la hipótesis de Boxrow. Es decir, que yo pienso que en lo que estamos comentando se ha de mezclar conocimiento y pensamiento. Conocimiento sobre todo por la base analítica que debe tener cualquier proceso, cualquier método, cualquier técnica. Y el conocimiento y pensamiento, más allá del propio trabajo científico, por la capacidad que tiene de darte visiones distintas de cómo tú pensar. Y se ha de conocer, pensar y conocer. En un bucle que debe retroalimentarse continuamente a partir de lo que se va a contrastar. Yo pienso que esto es una buena manera de progresar de forma responsable en lo que es la práctica científica que debemos las personas que nos dedicamos a la evolución humana en el futuro. Bueno, hablando con Emiliano Aguirre, cuando entrevistamos a Emiliano Aguirre, él nos dice que en buena medida él influyó mucho de cara a la introducción de actitudes y de técnicas y de metodologías tafonómicas, pues el contacto con África y sobre todo el conocimiento de figuras como Beresmeyer, como Bob Brain, que había excavado en Swartcrunch, etc. Tú también has tenido una gran presencia en África. Yo siempre he pensado que si Atapuerca no hubiera centrado tu vida, por razones obvias, hubieras sido esencialmente un africanista. Pero, ¿cómo fueron tus primeros contactos con África? Mira, de joven, recién acabada la carrera, queríamos viajar a la cuna de la humanidad. Era como era concebida, y lo es, en aquel momento era el paradigma de cualquier arqueólogo, paleontólogo, geólogo joven, ¿no? Ir a la Meca. El Dubái era, lo continuaba siendo, es un nacimiento muy importante, pero bueno, en aquel momento solo había. Solo había el Dubái. El trabajo de los Likki, de Luis y Mary Likki, eran, a Mary Likki la conocí, a Luis Likki no, a Richard Likki, por supuesto, también, era la Meca, era el objetivo fundamental que podía fundamentar la vida de un joven. Y efectivamente así fue. Partimos un grupo de ocho expedicionarios, estuvimos en Kenia, atravesamos, estuvimos en Nairobi estudiando los materiales. ¿Qué año más o menos recuerdas? Yo creo que es el ochenta. Creo que hace treinta años, ahora de este primer viaje, al continente africano y tal. Y un viaje que para mí fue, cambió. ¿Recuerdas que otras personas te acompañaban? Sí, me recuerdo que estaba Olaria y Francesc Guzzi, matrimonio de Carmen Olaria y Francesc, que eran amigos y que la montamos juntos, alguna persona ya fallecida, y bueno, otros miembros que no se han dedicado a esto, pero que nos acompañaban, entre ellos gente aficionada a la fauna, etc. Seba, un fotógrafo, Vicente Raimundo, que hacía de fotógrafo, etc. Fue un viaje impresionante, fue una aventura auténtica, recorrimos en camiones del ejército, en autostop, con muy poco dinero, pero África me produjo una sensación por lo que antes habíamos comentado, porque yo integro todo, integré y rápidamente me di cuenta que nosotros éramos de allí, que es nuestro origen como especie, y me capturó, y de hecho, ya lo había comentado en alguna ocasión, cuando llegué de África, estuve casi un año que no sabía dónde estaba, la vuelta a la realidad, esta de aquí, me desconcertó, y en África, estudiando las herramientas del Dubai, ya con el sistema lógico analítico, pude ver exactamente ya unas características, unas que yo había notado en industrias europeas, etc., y que me sirvieron para tener una visión muy crítica de los trabajos de Mary Leakey, sobre el oldoiense, estricto oldoiense evolucionado, y sobre el achelense, para mí esta experiencia, fue una experiencia entre mística, y científica, y como tú muy bien dices, esto me llevó a, y me había dado lecturas, yo creo, de los mejores arqueólogos de la historia, a Green Isaac, que por cierto, por un día no, por un día no le conocí, murió el joven, a los 50 años, pero cuando volvió a bajar, Emiliano Aguirre, unos años después, le dije, me dije, Udal, voy a Kenia, ¿qué quieres que te traiga? Y digo, todo el material que tengas de Green Isaac, y se fue, estuve en un museo en Nairobi, y me trajo, fotocopiado, lo que después su mujer publicó, en los libros de homenaje, o sea, yo tengo, eso sí que lo tengo, las fotocopias, y algunos escritos de Green Isaac, antes de que se publicara su, que por supuesto, su famoso artículo, publicado en investigación y ciencia, y propósito en artefacto, y esta concepción, hicieron, esta visión, ¿no?, de esta arqueología social, con base ecológica, que es la que hemos intentado, de forma disciplinar, trasladar a mis colaboradores, y yo mismo, aplicar, es decir, una gran influencia, de este arqueólogo pensador, este especialista, en conocer los sistemas, las agregaciones arqueológicas, y convertirlas, en realidades ecosociales, que pienso que son. Gracias, comparto este entusiasmo tuyo, esta admiración por Green Isaac, no habíamos hablado nunca de Green Isaac, pero yo siempre pensé, que había sido un buen, lector de Green Isaac, porque tú tienes algún artículo, dedicado, a la distinta utilización, de los suelos de ocupación, que evidentemente, la primera persona, que plantea estas cuestiones, es Green Isaac, y que a mí también, en efecto, me parece, esencial, tú de todas maneras, eres además, en España, yo creo que la primera persona, que utiliza la terminología, Clark, que habla del sistema de modos, además del sistema lógico analítico, que es de tu propia creación, pero tú has tenido también, más influencia, de otros autores africanos, también, africanistas. Yo tengo muchas anécdotas, y de muy buenas, y he sido, y he apreciado muchísimo, el trabajo de Clark Howell, por supuesto, y a Clark le conozco, de muy joven, era muy joven, y bueno, yo le conocí, y es tener admiración, por una persona, por su forma de ser, por su humanidad, por su destreza mental, con todas las equivocaciones, que hemos estado, pero, sobre todo, he tenido una gran admiración, por Desmond Clark, y, lo digo, porque eso forma parte, de la biografía, de las personas, de todos, una de las cosas, más excepcionales, que me han pasado en mi vida, fue, estar sentado, en Berkeley, comiendo, que fue, precisamente, cuando los atentados, de una bomber, estábamos comiendo nosotros, con, Desmond Clark, Clark Howell, Tim White, y yo, tres generaciones, tres generaciones de africanistas, los mejores, juntos, en una mesa, para mí, esto fue un motivo, muy especial, pero, es más o menos, de la de Tim White, Tim White es un poco mayor, pero, yo considero a Tim, aparte de, de un gran científico, que lo es, un gran amigo, y yo siempre he tenido, bueno, Clark Howell, también te apreciaba muchísimo, yo soy testigo, de esa relación, es verdad, yo, con Clark Howell, es de las personas, también, que más se ha admirado, yo le conocí, a mis siete años de edad, en Soria, y, lo que más me llamó la atención, de este hombre, de Francis, Clark Howell, era su memoria, una memoria prodigiosa, absolutamente prodigiosa, de todo, y luego, su, su trato, alfable, con los españoles, fue siempre, por supuesto, y su relación, con Emiliano Aguirre, ha marcado este tipo de tablas, yo siempre digo, que estamos hablando, de unos personajes, de una dimensión, histórica, porque la ciencia, se mide por su historia, por su capacidad de cambio, tremenda, siempre he dicho, precisamente, hablando de un día, de Emiliano, en una entrevista, me preguntaban, yo siempre dije, que, ha habido muy poca gente, de la sabiduría, y de la erudición, en paleontología, que como Emiliano Aguirre, que Emiliano Aguirre, desde esta perspectiva, ha sido una persona, extraordinaria, y de la cual, yo he aprendido muchísimo, y que efectivamente, sí que fue, promotor de la multidisciplinariedad, y de la interdisciplinariedad, en Atapuerca, eso es la realidad, y con otras muchas personas, como Aguirre de Lumley, que también fue profesor mío, o George Laplaz, o Arle Leroy Aguram, que también fue profesor mío. También trataste de Leroy Aguram, a Arle Leroy Aguram, su mujer, a la palinología. Es decir, toda una serie de relaciones, y de conceptos, de vida, que hacen que después, el trabajo científico, se mesure, y se organice, de una forma, muy distinta, porque yo pienso, que la práctica científica, se basa mucho, en la deontología, personal, en cómo tú entiendes, el mundo, y cómo este mundo, lo pones a, a trabajar, a partir de los registros, porque siempre digo lo mismo, me gusta mucho, hablar de ingeniería inversa, de registros, porque tu, tafonomía, tafosistemas, no, a mí estas cosas, estos conceptos, me apasionan, no, comentábamos también contigo, más mi amigo Sixto, ¿no?, un personaje, extraordinario, yo creo que, una mente brillante, en la construcción, de los sistemas, tafonómicos, Sixto Hernández, dices, Sixto Hernández, Sí, Sixto Hernández, Sixto, que bueno, hace mucho tiempo, que no nos vemos, y tal, pero, que cuando mi, mi breve paso, por la Complutense, departamento de paleontología, y después, en el Museo de Ciencias Naturales, pues tuve ocasión, de conocerle, de hablar con él, y de mantener, yo pienso, ideas muy convergentes, ¿no?, porque son, los dos somos procesualistas, yo pienso que, Oye, otra, otra cuestión, en unos años, en los que los españoles, todos nos mirábamos, en Francia, nuestra cultura, era francófona, absolutamente, todos hablábamos francés, nos formamos en francés, pero la mayor parte, de los arqueólogos, paleolitistas, iban, al laboratorio, de François Bordet, a Talens, a la Universidad de Bordeaux, y yo creo que, tú eres de los primeros, que va a Francia, pero no va, al laboratorio de François Bordet, ¿cómo se produjo eso? Todos estamos, de la escuela analítica, por lo tanto, somos laplasianos, entramos en esta orden, eso sí lo sé, sí lo sé, lo sabes, pero lo sé muy bien, pero, ¿cómo se produce ese fenómeno? Porque, bueno, porque con Jordi Estevez, y con dos, éramos gente progresista, y la plaza engendraba, un tipo de, de, de personaje, que había estado una resistencia francesa, que era muy avanzado, planteaba la analítica, y no la morfología, la descriptiva, o sea, comulgaba más con nuestras ideas, sociales y políticas, hemos de recordar, que en estos años, todos, las personas, que hacíamos ciencia, estábamos políticamente, absolutamente, implicados, en el proceso social, yo, yo, casi todos los que conozco, desde luego, tú y yo, desde luego, nosotros dos, por supuesto, y eso, yo pienso que este tipo de afinidad, también hizo que yo, tu primer contacto, fue entonces con la plaza, con la plaza, antes que con de Lumley, con Lumley y la plaza, al mismo tiempo, Lumley me impresionó mucho, aparte, porque ya trabajaba, en cosas de mediterráneas, cercanas, me impresionó mucho, por su capacidad de trabajo, y por su forma de hacer, trabajo de campo, él también creo, si no me equivoco, Lumley, empecé a trabajar, a los nueve o diez años, con escalón de Fontón, tenía nueve, como decía yo, cuando empecé a excavar, o sea que, y Lumley me impresionó mucho, porque es un gran arqueólogo de campo, tremendo, un trabajador insaciable, un socializador insaciable, del cual he aprendido, muchísimas cosas, he tenido la suerte, de trabajar con las mejores personas, de trabajar con los mejores, arqueólogos, con las personas, que seguramente, han sabido más, esto es un placer, me acuerdo cuando, conocí al héroe Aguram, lo conocí, no fue mi profesor, lo conocí ya, mayor, y en silla y ruedas, probablemente ya, ¿no? No, aún, todavía andaba, y empecé, bueno, para mí fue una cosa tremenda, no estar con, con este hombre venerable, ¿no? Ya ves que pongo muchos conceptos, cuando nos hacemos mayores, ponemos muchos arquetipos, pero bueno, no es ni malo, ni bueno, es lo que es, y me saludé y tal, y empecé a hablar, y dice, no te preocupes, habla la lengua que quieras, habla, tú, dice, tú eres catalano, y empecé, y me quedé alucinado, ¿no? Me quedé alucinado de que, este hombre, conocía todas las lenguas. ¿Hablaba catalán? ¿Era jurán? Comprendía, ah, ¿cómo lo sabías? Italia, todas, las románicas todas, creo yo, las románicas todas, dicen que es, la persona que ha hablado más lenguas del mundo, creo que hablaba 50 o 60, ¿no? Bueno, lo que conocía. Lo que sí, sabemos tú y yo, es que tiene un libro, que es Leyeste la Parol, eso es fantástico, que nos ha marcado totalmente, que, La Parol sobre todo, por él, porque si era un hombre que, yo creo que así, que entendía, bueno, dice hebraicas, después yo creo que también, era, el chino mandarín también lo hablaba, es decir, bueno, era una persona, las lenguas románicas, por supuesto, las entendía todas, pero conocía todas las raíces, el griego, el latín, es igual, es decir, este tipo de personas que te impresionan mucho, ¿no? Cuando estás hablando, ya puedes hablar en catalán. Bueno, es decir, un poco desbordan, ¿no? Desbordan las realidades de los mortales como nosotros. Yo te confieso que es una de las personas a las que me hubiera encantado conocer, André Leorao, yo por eso no fue profesor mío, tuve pocos contactos y tal, pero desde luego era un personaje, junto con los clásicos, con bordes, con muchísimos más. Hay otra figura clave, con el cambio del pensamiento, y de la ideología del paleolítico en España, que desde mi punto de vista, y en Europa, que es Binford, el americano Binford, Levi's Binford, que todavía no hemos mencionado, pero yo creo que a finales de los 70 y primeros 80, él cambia este panorama, sobre todo planteando dos cuestiones, la reinterpretación del asunto de la caza del carroño en África, y luego el tema de las famosas facies del musteriense. Totalmente. Y eso, el pensamiento seguro que ha tenido que ser muy importante, claro, porque además, él es la primera persona que plantea que seguramente, negro sobre blanco, que seguramente bordes esta visión que tienen las famosas cinco facies, no tiene una explicación muy razonable, ¿no? ¿Cómo viviste tú eso? Hombre, muy directamente, hay un artículo en la revista de arqueología, que tú debías dirigir por aquel tiempo. claro, por eso te lo pregunto. Que fue, es que fue un artículo que hicimos, no sé, creo que se lo hice con Rafael Moro, con Jordi Estevez, bueno, pero es un artículo, que precisamente es una crítica a Binford. Nos atrevimos nosotros, perdón, nos atrevimos a la crítica, porque nos pareció tan, tan bueno el trabajo que hizo Binford, que nos atrevimos a hacer. Y ahora no recuerdo exactamente, era solo la variabilidad, la variabilidad musteriense, era sobre el enfoque funcionalista respecto al enfoque estructuralista. ¿Sabes qué te voy a decir? Que ahora soy más estructuralista que funcionalista. Y sí, me acuerdo de esto, me acuerdo mucho, ¿no? Que yo creo que el artículo llegó a manos de Binford. Fue un artículo que fue muy leído en España, el que hicimos nosotros, de la crítica a la crítica, de la discusión de Bordes y Binford, sobre la variabilidad musteriense. Y de hecho fue un tema, en el cual publiqué varios artículos, con Mora, etc. Es un tema que me preocupó. Ya no recuerdo, lo comentaba antes, ya no recuerdo muchos de mis pruebas, realmente, piensa que, en la vida, 400 o 500 artículos, ya son muchos, Sí, sí, sí. Ya empezamos a perder, sin duda. No, no, a perder la relación con la, con la realidad. ¿Por qué? Porque aquí dices tú, hay cambios, y hay muchas cosas, y yo no me acuerdo, a veces me citan algo, y dicen, oye, este artículo que publicaste en la revista. Sin embargo, ese artículo tuyo, sobre los suelos que me he mencionado, sobre los suelos de ocupación, que de alguna manera está muy presente, en la ciudad de Glina, y que a mí me parece uno de tus artículos, de los que más me ha interesado, no de tus grandes descubrimientos, sino de tus análisis, y propuestas intelectuales, es de lo que más me ha gustado, de las cosas que le digo de ti, que era muy Glina y Sat, luego sin embargo, Binfo revisa muchas cosas, y algunos discípulos, pues estoy pensando, en el propio Blumenchain, o en el propio Henry Van, que colabora con nosotros, co-dirige con nosotros el proyecto, The Old Dubai, y que en efecto ellos, como sabes, rivalizan este debate, viejo debate ya de caza, y carroñeo, que ya es un poco, que es un poco redundante, es decir, redundante, pero muy apasionante, sin duda, claro. Yo pienso que efectivamente, el problema de estos enfoques, redundantes, que lo son todos, no hay nada, que no sea redundante, el problema es que esto, nos lleve, a una destrucción, del propio, planteamiento del problema, es decir, yo pienso que los problemas, son la consecuencia del conocimiento, y que tienen que ser abordados, y contrastados, pero yo, la redundancia, es peligrosa, cuando ya no hay ninguna aportación, aportación concreta, ni nueva, ¿por qué? Porque lo que se convierte después, es una especie de, de repetición, mecánica, de las problemáticas, que ya no informan, para nada, es decir, como el debate, de las presas pequeñas, en los neandertales, o las soluciones taxativas, yo he demostrado, que solo cazaban, pues miren, no, recuerdo, los trabajos, de que los neandertales, vivían igual que las hienas, pues no, es posible, que en algún, yacimiento marginal, haya, un tipo de ocupación, neandertal, marginal, vuelvo a repetir, aunque sabemos, los neandertales, es decir, no señor, los neandertales, vivían, como unos homínidos, complejos, y evolucionados, con estructuras sociales, con fuego, y con todo, y en un lugar, como Pinilla del Valle, es donde yo creo, que más claro, queda esto de toda Europa, porque está, donde vivieron los neandertales, a 30 metros, donde vivían la arena, y el comportamiento, es absolutamente distinto, de todas, todas, y es importante, esto es decir, muy básico, eso, como es, como es evidente, muy bien, yudal, pues yo para terminar, quisiera, hacerte una pregunta, ¿qué esperas, de lo que te queda de vida, que como se ve, estás en plenas facultades, físicas, y mentales, te queda muchísimo, yo creo, que te queda muchísimo, por delante, ¿qué esperas, qué aspiraciones tienes, en el campo vital, y en el profesional, y en el científico? en el vital, pues voy a ser padre, va a ser un cambio importante, porque tengo que mezclar siempre, todas las cosas, supongo que va a ser, un proceso nuevo, que me aportará, mucha información, seguramente me va a, adaptarme de otra manera, a lo que me queda de vida, estoy satisfecho, porque el, el proceso Atapuerca, ha dado lugar al sistema Atapuerca, hemos construido, una unidad de conocimiento científico, y de práctica, de escuela, que es lo que queríamos, cuando éramos jóvenes, hacer una escuela, y la pretensión de los 70, constructivismo, de este, este brutal, y por supuesto, no tengas ninguna duda, cuando esto pase, espero volver a ser, a investigar sin parar, porque los investigadores, nos podemos jubilar de los cargos, pero no, nos podemos jubilar, de conocer y de pensar. Bien, pues, muchísimas gracias, y ya ven ustedes, el placer que hemos tenido, de mantener esta conversación, con Eudald Carbonell, una de las figuras, más señeras, de la arqueología, europea, de todas, todas, y desde luego, en nuestro país, en el ámbito del paleolítico antiguo. Muchas gracias, a ti Amrique.